Bien, ya saben que la clase de hoy va a ser la literatura del neoclasicismo, ¿cierto? Vamos a ver qué es esa literatura del neoclasicismo. Gracias por ver el video. Bien, ¿qué nos dice? Siglo de las luces, ¿no? El neoclasicismo siglo de las luces y se da en el siglo XVIII. ¿Qué significa Paola o, perdón, Luciana? ¿Qué significará siglo de las luces? ¿Qué te imaginas tú? ¿Luciana Gómez? Mis, 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 mis. A ver. ¿Qué me dijo? ¿Qué significa siglo de las luces? Lo que yo pienso es que fue un siglo que llamó mucho la atención. Tal vez fue un siglo importante. Ya, muy bien. Un siglo importante, un siglo que llamó la atención. ¿Qué más? ¿Sacó algo la verdad? ¿Se podría decir? Ya, algo la verdad, ¿no? Mira las imágenes, algo la verdad. A ver, vamos a ver. Nuestro propósito de hoy es analizar esas características y sobre todo las obras de el ávaro de Molière. ¿Bien? Mis, ¿cuál es el propósito? El neoclasicismo, ¿ya? La literatura del neoclasicismo. Habíamos dicho siglo XVIII y habíamos dicho un siglo de las luces. Un siglo de luces, que va a haber mucho conocimiento, va a haber mucha razón, mucho pensamiento clásico y también va a imperar la ciencia. ¿No? Figuras como Voltaire, como Montesquieu, como Rousset o Diderot, van a ser nuestra, va a ser para esta literatura su inspiración. Veamos ahí. Neoclasicismo. Siglo XVIII. Siglo de las luces. ¿Qué cosa va a suceder? La Revolución Francesa, en la cual se van a inspirar, ¿no? Los grandes cambios de la humanidad basados en sus principios de la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron esos principios? Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, en base a ello se va a inspirar ese neoclasicismo. ¿Qué más vamos a tener? En esos momentos, los afanes expansionistas de Napoleón Bonaparte, que lo llevó a guerra tras guerra. Pero, ¿qué sucedió cuando cae el gran Napoleón? Se va a producir el resurgimiento, ¿de qué? De las monarquías absolutas, de la República. Eso va a suceder. Entonces, ¿qué se va a afianzar? El progreso de la ciencia. La Revolución Industrial. Una Inglaterra, y eso tú lo has visto en la historia. Una Inglaterra, siglo XVIII, principios del XIX, que se va a convertir en una gran potencia poderosa de todo el mundo. ¿Qué más vamos a tener? Crecimiento de la ciudad. Entonces, ¿va a haber ignorancia en esta literatura? No. Dogmatismo, tampoco. ¿Qué va a prevalecer? Por eso dice siglo de las luces, las nuevas ideas. ¿Y de dónde vamos a coger ese neoclasicismo? ¿Dónde va a dar origen? En Francia. ¿De acuerdo? En Francia. Bien. Este conocimiento va a ser en todos los campos del saber. En la filosofía, mediante la razón. Por eso decíamos, un Montesquieu, ¿no? Un Desider. Son filósofos. En el arte, también se va a difundir el conocimiento. Pero va a tener un fin didáctico y un fin moralista. ¿Qué se pretendía? Cambiar el tara de ese momento, de esa sociedad. ¿Ya? Cambiar ese tara de ese entonces. Y por eso, se hacía en un lenguaje sencillo y en un lenguaje claro. Mira, en los distintos campos del saber, el conocimiento va a ir avanzando. ¿Qué va a suceder en este siglo XVIII, en el siglo de las luces, en lo que es la literatura? ¿Va a predominar qué cosa? La razón. La razón, pero con un fin didáctico, con un fin moralista. Con armonía y equilibrio. Ya no una imaginación bárroca. Ya no. Ya no va a ir más eso. Entonces, se cambia, ¿sí? ¿Predomina la razón, pero con un fin cuál? Didáctico, con un fin moralista. O sea, te va a transmitir el conocimiento, te va a transmitir ese conocimiento, pero en base a una moral, ¿no? Una enseñanza te va transmitiendo. Y va a tomar como modelo a Aristóteles y Horacio. A ellos va a tomar como modelo. Ahora, todo esto va cambiando en todos los campos del saber. Ahora vamos a ver qué temas va a tocar en sus géneros literarios. Filosóficos, ya lo sabíamos, por los grandes filósofos estamos hablando de un campo del saber. Temas también políticos, temas económicos, temas sociales y finalmente los temas culturales. Bien, los géneros. Tenemos la narrativa. La narrativa, el ensayo, la novela, la enciclopedia y la FAO. Bien, en el ensayo tenemos la forma de expresión más importante, con su representante Montaigne. En la novela, indaga sobre la psicología del personaje, su representante Jonathan Suisse. En la enciclopedia es una obra gigantesca que pretendió dar a conocer los principales progresos de la ciencia y del pensamiento. Y Francia ejerce ese liderazgo a través de Voltaire, una enciclopedia del conocimiento, con Rousset y Diderot. En la fábula, las fábulas pues transmiten preceptos morales y tenemos como representante a Fontaine y a Iriarte. Entonces, esa es la narrativa del neoclasicismo. Ahora vamos a ver en el teatro. ¿Puede retroceder, por favor, un ratito? Solamente me faltó tomarle, escribir algo, por favor. Ya. Gracias, por ver. Ya. 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 ¿Listo? Listo, gracias. Ya. En el teatro, en el teatro se tuvo una tendencia a imitar a los modelos clásicos. Esos modelos clásicos se rigieron por tres unidades gramaticales, que son la acción, el tiempo y el lugar, pero propuestas por Aristóteles. Estos tres unidades gramaticales fueron propuestas por Aristóteles, que era la acción, el tiempo y el lugar. Uno de los más grandes genios de la comicidad del teatro universal, uno de los más grandes genios de comicidad del teatro universal, es nuestro Molière. Entonces, vamos a ver quién fue Molière. Molière nació en el seno de una familia burguesa de comerciantes. Su verdadero nombre fue Jean-Baptiste Pockeling. Molière se preparaba para ser abogado, pero luego se decide por el teatro. En 1658 presentó una tragedia y una farsa. La tragedia lo aburrió aquí, en el rey Luis XVI, pero la farsa lo hizo reír a carcajadas. Y desde ahí, este rey hizo de que se hicieran este tipo de géneros dramáticos. El ábaro, las preciosas ridículas, tartufo, el burgués, gentil hombre, son sus obras de Molière. La más famosa, ya sabes que es el ábaro, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué características presentan sus obras de Molière? Representa en forma satírica las costumbres de la sociedad francesa, de ese momento. Entonces, ¿qué es lo que va a tener en el fondo a la sociedad? Los personajes de sus obras son tomados de la vida real. La comicidad también se logra gracias a los diálogos, a esos diálogos vivaces y sugerentes de sus personajes. Esas son las características de sus obras. Entonces, tú ahí has visto el neoclasicismo. Siglo de las luces, siglo XVIII, ¿no? Donde, ¿qué se retoma de la Revolución Francesa? Inspira, con sus principios, a cambiar, a cambiar la estructura de esa sociedad. También resurge la monarquía absoluta, porque Napoleón viene en caída. Pero ese siglo de luces va en todos los campos del saber, ¿no? Entonces, y esas nuevas ideas las vamos cogiendo, ¿no? De muchos, mucho se trata con lo clásico. Entonces, se pretende cambiar, ¿no? Esa sociedad de ese entonces, y hacerlo a través de un lenguaje bien sencillo, de un lenguaje bien claro, pero todo tiene que ser transmitido y tener una enseñanza, tiene que haber un aprendizaje. Y los temas que toca son temas de filosofía, de política, sociales, económicos, culturales, ¿no? Y tiene su narrativa, que tiene sus subgéneros, el ensayo, que tiene la novela, que tiene la fábula, y la obra cumbre en ese entonces es la enciclopedia, ¿de acuerdo? Y su teatro, en el género dramático, un género dramático que lo desarrolló en base a tres unidades gramaticales propuestas por Aristóteles, que eran la acción, que era el tiempo y que era el lugar, ¿de acuerdo? Moliere, que es lo máximo, el máximo representante de la comicidad con su obra El Ávago. Bien, entonces, chicos, hasta acá ha sido nuestra literatura del neoclasicismo, presentada solo lo que es la literatura, dónde floreció, en qué siglo, con sus representantes, ¿de acuerdo? En sus narrativas, ahora después, ustedes van a analizar la obra cumbre de Moliere, que es El Ávago. Bien, ahora vamos a entrar a una pequeña evaluación, ¿de acuerdo? Para entrar a esa pequeña evaluación, tienen que encender sus cámaras, no pueden estar con las cámaras apagadas, ya se les ha indicado, por favor, ¿ya? Sí, este, Suceti. Dime. No, me di cuenta que está en la bonita. Ya. Un ratito, porque voy a ingresar a Cubicol para poder, este... Lo que hoy día, y les había indicado ya, que siempre tienen que repasar, que lo que ustedes aprendieron ya es parte de ustedes, es su cultura, entonces, vamos a ver ahora. Va a ser con un tiempo, aprovechen el tiempo, no lo desaprovechen. Mi, disculpe. Dime. Bien. No puedo entrar a Cubicol. ¿Por qué no puedes entrar a Cubicol? Porque tengo problemas de internet, y yo ahorita solo estoy usando datos, no puedo entrar con los dos puntos. Ya. A ver, un ratito, déjame acá. A ver, vamos a ver. Bien. Vamos a ver cómo vamos a... Ya. Por el chat de Zoom, te voy a mandar el link y el código, ¿ya? Ya, mi gracia. Ya, ¿tú eres, hija? Brenda Solano. Brenda Solano, ya. Ya, amor. Sí, sí, me acordaba que tú es la que tenías problemas. Ya. Mi, la práctica está en Cubicol. Ya, ahora sí, van a ingresar, no, van a ingresar a Cubicol, ingresen todos a Cubicol, ¿ya? Ya, luego hay un link, ¿ya? Y luego de ese link, ingresas el código. Cuando todos ingresen, va a iniciarse, ¿ya? Cuando todos ingresen. Misa, ¿en qué sección de Cubicol está el link? Segundo bimestre, en el segundo bimestre. Ah, recién aparece, porque está en su sección y no me apareció nada. Ya. Bien. Mis, disculpe, soy Pachas. Sí, dime. Mis, disculpe, yo, este, he cambiado de celular porque el anterior mío se me logró y en mi celular tenía mi contraseña de Cubicol y ahora no la tengo, o sea, y no me recuerdo mi contraseña. Creo que me lo puedo mandar por el chat de Zoom, por favor. No, 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 yo no puedo darle contraseña de Cubicol, yo no... No, o sea, el link para poder entrar, porque no puedo entrar a Cubicol. Aquí de que te mande el link por tus, ya, Pachas, ya, pero no te salgas, ¿ya? Por favor. Sí, dime, no se preocupe. Ya. Gracias. Mis, me dicen que el código no es válido. Ay, 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 ya lo vi, perdón, mis. Ay, ay. Ya, ya están ingresando algunos compañeros, todos tienen que ingresar. Ya, Pachas. 1, 2, 3, 9, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. No te salgas, ¿ya, hija? Brenda, mándame un mensaje por el chat. Mi, disculpa, un ratito. Ya. Pachas. Sí, mis, dígame, mis. Ya, mis, disculpe, no me sale para poner el mensaje, no me sale ninguno. A mí tampoco me sale el chat, mis. Ya, a ver, un momentito, ¿ya? Al whatsapp, al whatsapp, manda. Ah, le escribo al whatsapp. Al whatsapp. Whatsapp, mis, díganmele por favor a su whatsapp. Sí, sí, al whatsapp. Ya, mis, gracias. El resto va ingresando, por favor. Mi, ya le hablé. Ya, un ratito. Mi, se puede ingresar. Ya. Los demás compañeros, vayan ingresando. No. No. LeEN. No. 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 Gracias. ¿Faltan ingresar? Por accidente me registré doblemente. ¿Puede sacarlo? No sé cómo se saca. ¿Quién? ¿Quién? ¿Rusciana? Sí, Suseti. No, Suseti. Suseti, ya. Y me registré doble, no sabía cómo se usaba esto. Ya, hija, ya. 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 Ya, muy bien. Ya entró. Falta uno más. Me disculpe, me sale seleccionar un tema. Perdón, no hagas nada, no presiones nada. Cuando yo te indique ahí recién. Ahí nomás, no presiones nada. Yo tengo que iniciar para que ustedes empiecen. Ya estamos esperando a los que fallan. Eso es solo decoración, no pasa nada. Sí, pero eso me sale. Falta ingresar un compañero. A ver, estamos creo. Ya. Bien. Ya. Ahora sí. Ya vamos a estar atentos. Lo que vamos a hacer es con tiempo y... Ya. Iniciar. Bien. Iniciamos. Empezamos. ¿Cómo es? Seguro. Ya. Más información. ¿Dónde está nuestro canal? Ya. ¿Dónde está nuestro canal? Sí, lo que vamos a hacer. Ya. Bien. Bien. Bueno. Buenos días. Bien. Ay, no sé No sé Cállense, a ver Cállense, a ver Oh, my nails Cállense, a ver 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 Otro en 18 segundos también. El color fucsia indica las respuestas incorrectas. Otro lo he hecho en 38 segundos. El tiempo que ustedes se han tomado en hacer 39 segundos. O sea, sale el tiempo que ustedes se toman y lógicamente si la respuesta es correcta. O si han colocado, han puesto una incorrecta. O simplemente no han respondido también. Entonces les sale una tabla con la puntuación. ¿En qué pregunta no han respondido? A ver, vamos a ver hasta abajo. ¿En qué pregunta? Porque toda esta tabla es un análisis. Un análisis para indicarles, felicitarlos, porque esto de repente lo vamos a hacer seguido para que tengan más práctica. Pero ojo, es el conocimiento. Segundo, es el tiempo. Si tú sabes, lo respondes. Si no sabes, vas a estar buscando, buscando y ahí se te va el tiempo. Entonces, lo que tienes que tener presente es el conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta tablita nos sirve para analizar muchas cosas y para ver también, por ejemplo, la pregunta número 5. La pregunta número 5. La pregunta número 5 también es una pregunta que no, ustedes son varios que no han sabido responder. Por ejemplo, les digo, en la primera pregunta decía, señale la opción que se refiere a la Iliada, sus personajes, Aquiles, Ulises, Enea. ¿No? En el número 3 decía la Iliada. ¿Quién escribió a la Iliada? Homero. ¿Quién es el autor de la Divina Comedia? Dante Alighieri. ¿Cuál de los siguientes personajes lleva el epiteto épico Los Pies Ligeros? Los Pies Ligeros es Ulises. Entonces, no es característica del romanticismo, y tú vas descartando cuando son varias. A ver, el romanticismo no es característica, no te dice que es característica, te dice que no es característica la razón. Porque lo demás sí es característica del romanticismo. Autor de, después te decía, el rey de Dinamarca, muere. Su fantasma aparece por las noches en la obra de, eso lo han visto hace poco, Anlet. La literatura latina tuvo como máximo representante, y lo hemos visto, Virgilio, que también está en la Divina Comedia, acuérdate, que lo acompaña para que pasen todos esos trances, ¿te acuerdas? Un representante de la literatura del neoclasicismo es, lo que has visto hoy día. Jorge Isaac, no, pues. William Shakespeare, tampoco. Virgilio, no, porque es el latino. Entonces, ¿quién te queda? Moliere. Entonces, no hay acá, pregunta que no la puedas hacer, ponle ya cinco segundos, pero si tú te demoras, ¿qué indicios hay? Que estás pensando mucho, o que estás buscando, o que estás mirando tu cuaderno. Entonces, vamos a ir haciéndolo, porque ustedes tienen que ponerse a pensar que no se van a tomar ni veinte ni treinta segundos para hacer una preguntita para marcar. Entonces, y ustedes lo van a ver, porque eso lo van a pasar cuando vayan a la universidad. Entonces, estamos encaminándonos a él. Pero, ¿qué tienes que tener? Punto uno, el conocimiento. Punto dos, el tiempo. Y te demoras en buscar otras cosas, ¿no? Por eso, ahí es la honestidad, ¿no? Hasta donde yo sé, lo voy a hacer, y lo haces en menos tiempo, pero con tus respuestas correctas. Ahora lo van a tener subido en su bicol y cada uno va a ver, y cada uno va a hacer un examen de conciencia y va a ver qué le faltó. Con sinceridad y con honestidad. Y ahí para que pongan ustedes un comentario. Bien, chicos, después de esta terapia mental, van a ir a un receso. Y luego estamos empezando cinco en punto para que trabajen su obra. ¿De acuerdo? Muchas gracias y los felicito. Porque tienen que ser así, jóvenes así, de fuerza, de arranque. Lo puedo, lo lograré, lo haré. Así tienen que ser bien. Bien, los espero puntualmente, cinco en punto. Entren a un receso. Oxigenen su cabecita. ¿Ya? Gracias. Sí, gracias. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Amores puntuales. Chao. Bye, mis. Bye, hija. Puntual.